Nos encontramos con el economista Quique Godoy, quien es presidente de Propuesta Urbana y nos va a estar comentando hoy de cómo se ha ido urbanizando la ciudad de Guatemala hasta llegar al punto en que nos encontramos actualmente. Gracias Soliana. Bueno, la verdad que desde que Marcos Ibáñez y Luis Díaz de Navarro hicieron el trazo original de las 18 calles y las 20 avenidas, más o menos que hay en la zona 1, la ciudad se diseñó prácticamente porque el mercado lo hizo. Conforme cada generación iba quedándole pequeña la casa donde vivían los papás, se iban pasando de la zona 1 a las zonas 3, 2, 4, a las zonas 5, 6, 7, 8 y así poco a poco fuimos dejando vacío el centro, fuimos creciendo en todas las zonas que iban saliendo poco a poco alrededor. Pero esas zonas ya no las diseñaba la ciudad ni el gobierno, las fue diseñando el mercado conforme alguien tenía una propiedad que quería desarrollar, construía, pasía sus trazos y lo iba incorporando a lo que era la nueva ciudad. Y ese proceso ha seguido así, no solo hasta continuar a la zona 18, a la zona 21 y a las zonas ya cercanas a Misco, sino que siguió con los otros municipios. Pasamos a Santa Catarina Pinula, a Villanueva, pasamos casi que hasta Antigua Guatemala, hasta Barberena, hasta Palín y del otro lado pues ya estamos llegando a San Arate. Entonces la ciudad ha ido dejando cerrado, vacío, perdón, todo el centro y se ha ido llenando todo lo que está afuera. ¿Qué viene ahora? El retorno hacia el centro de la ciudad. Quique, muchísimas gracias amigos ya en casa. No se pierda nuestra próxima cápsula.